Mi nombre es Siamara Vangáez, tengo 24 años, soy de la ciudad de Concordia y soy médica. Elegí estudiar medicina desde muy chica, cuando todavía estaba en la primaria. Encontré un libro en mi casa que trataba sobre el cuerpo humano y quedé realmente fascinada. Ser la primera universitaria en mi familia es un logro enorme. Tengo tres hermanos mayores y por distintas circunstancias ninguno pudo ir a la universidad. Haber podido continuar mis estudios implicó un gran esfuerzo económico para mi familia, considerando principalmente todos los años que dura la carrera. Durante mis estudios secundarios pude obtener una beca provincial por parte del Instituto Becario. Gracias a mis resultados académicos, pude mantener esa beca tanto durante el secundario como durante la universidad. Esta beca fue un gran apoyo para la economía de la familia y me permitió poder solventar más gastos, ayudando de manera indispensable a que pudiera terminar mis estudios. En los últimos años se observó un incremento importante en la cantidad de mujeres que pueden acceder a esta carrera. Sin embargo, en cuanto al ámbito profesional, considero que aún existen demasiados prejuicios y costumbres fuertemente arraigadas en la sociedad que implican una percepción superior del médico varón. Creo fuertemente que cada persona, independientemente de su género, debería tener todas las posibilidades y herramientas para poder convertirse en lo que desea ser. Para esto, la colaboración del Estado y de las instituciones es indispensable. Creo que son necesarios más espacios para que particularmente las mujeres puedan desempeñarse con total libertad, sin prejuicios ni preconceptos que van en detrimento de la igualdad de género. Poder trabajar en lo que a uno le apasiona y en lo que es bueno, es la mejor retribución que se le puede hacer al Estado y a la sociedad por haber colaborado en el proceso. Para todas aquellas mujeres que quieran ser médicas, solo tengo para decirles que nunca dejen de luchar por aquello que anhelan, que busquen toda la ayuda necesaria para lograrlo, siempre van a encontrar personas predispuestas a ayudarlo. No va a faltar oportunidad, lamentablemente, de que alguien les diga que no pueden o que no son suficientemente fuertes, capaces o inteligentes para poder ser médicas solo porque son mujeres, o incluso que determinen sus capacidades por su aspecto físico. Esos preconceptos, lamentablemente, van a seguir existiendo. La única manera de poder combatirlos es ignorándolos y demostrándose a una misma lo alejados que están de la realidad. Quieren ser médicas o no, más allá de la carrera que elijan, busquen una profesión que las haga felices. Ningún trabajo es perfecto, la vocación es siempre puesta a prueba. Si aman lo que hacen, van a poder superar todos los obstáculos que se les presenten. Poder ir a trabajar feliz es una de las cosas más satisfactorias que se pueden experimentar. Muchos éxitos a todas aquellas que empiezan a transitar el camino universitario, a aquellas que todavía no lo han encontrado y a todas las que pudieron concretarlo.